Un poco el motivo de integrar como Consejo Asesor el Observatorio de Derechos Humanos tiene que ver con que nosotros, digamos, estamos preocupados por las cuestiones sociales que tienen que ver con las cuestiones ambientales. Y el Recuperador para nosotros es un actor que históricamente ha trabajado en el circuito informal de la basura en esta ciudad y en muchas ciudades de Argentina, de América Latina también. Entonces, en ese sentido, todo lo que tenga que ver con su trabajo, con su trayectoria, con reconocer que se trata de un trabajo preexistente, las condiciones en que lo hace, la frecuencia en que lo hace, lo que junta, con quienes se vincula, es un tema de preocupación desde la investigación y entendemos que se puede abordar también incipientemente, digamos, desde el Observatorio de Derechos Humanos. Particularmente en estos meses lo que hemos venido viendo es que está ya sancionado el Código de Higiene Urbana de la Ciudad de Río Cuarto, que fue sancionado en el año 2016 y que eso abre también un panorama muy interesante para los recuperadores en términos de participar de las plantas de reciclado, de los centros de transferencia, pero también hay otras cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, con el uso de los carros, con el trato de los animales. Entonces, desde el Observatorio lo que buscamos es ampliar la problemática, trabajar con actores institucionales diversos como nosotros, la Defensoría del Pueblo, las cooperativas de recuperación, organismos del Estado que trabajan la temática para guardar integralmente todo lo que tiene que ver con estos actores en ese circuito de la basura.